Estamos en el tercer bloque de Rafaela Noticias TV, ya le damos la bienvenida al doctor Delvis Bodoira, Secretario de Gobierno del Municipio. ¿Cómo va, Delvis? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir en este verano, Rafaelino. Bueno, la verdad nos llamó, bueno, Fernando te contactó para invitarte porque nos llamó podrásamente la atención lo que pasó, ¿qué día fue lo que pasó de la bomba? El sábado. El sábado, contémosle a la gente que todavía no está enterada que... 28 de diciembre. El sábado, 28 de enero, tiraron una bomba estruendo dentro de... ¿Esto fue a la madrugada o fue ahí entre las 12? En protección vial y comunitaria. Una y 40 de la mañana, o sea, 2 menos 20 más o menos de la madrugada. ¿Esto fue ahí sobre calle Yrigoyen? Bolívar y Yrigoyen 421, donde nosotros tenemos la dependencia de protección vial y comunitaria, más conocida como la dependencia de control público. Vieron donde está la puerta de acceso, que están los juzgados de faltas, al lado hay un portón, donde generalmente también guardamos los vehículos, las motocicletas, y ahí está el ingreso del personal. El portón ese generalmente está abierto, porque hay mucho movimiento, entran y salen permanentemente nuestros inspectores. Y bueno, dos, por lo que tenemos, dos desconocidos hasta el momento, en moto, pasaron y arrojaron dentro de la dependencia una bomba de estruendo, que la verdad que generó daños materiales, por suerte no tenemos que lamentar daños físicos. Sí, un susto importante, y quizá por momentos estuvo un poco aturdida una de nuestras inspectoras que estaba en la guardia. ¿Ustedes lo tomaron como una broma, como una intimidación, como una amenaza? ¿Cómo recibieron ese mensaje? No, nosotros lo tomamos con mucha seriedad porque creemos que es, pareciera ser una especie de venganza o de atentado, porque da la casualidad que venimos quizás reteniendo motos en gran cantidad, pero a ver, no porque uno quiera, sino porque hay falta de las deficiencias estructurales o motos sin freno, sin luz. Y después son la gente que pone en riesgo, primero su vida y después la vida de todos los rafaelinos que cumplimos la ley. Y no es justo que todos los que cumplimos la ley y estemos dentro del marco de la ley, quedemos sometidos por este grupo reducido, que es un grupo difícil, duro, pero que evidentemente estamos llegando con esta política que marcó el Intendente Luis Castelano, que ya viene a paso firme desde el año 2011, y vamos a continuar. Por supuesto que principalmente vamos a proteger a nuestros inspectores, que es lo primero porque ellos son empleados municipales, simples empleados municipales, tienen la dura tarea de estar en la calle, pero nos cuidan. Así que vamos a cuidarlos en principio a ellos. Quiero agradecer la gran colaboración de la Unidad Regional Quinta, a través de Infantería, de Policía Comunitaria. Bueno, el jefe Adrián Rodríguez permanentemente está en contacto con nosotros y sin ellos quizás no podríamos estar haciendo los operativos que estamos haciendo. Pero bueno, los controles son parte del paisaje, vinieron para quedarse, y no hay margen para la gente que no quiera cumplir la ley. Delby, de ninguna manera uno trataría de justificar el tipo de acciones cuasi terroristas, pero ustedes en esos momentos estaban realizando fuertes operativos de control de tránsito, reteniendo muchas motocicletas. ¿Por dónde se estaban produciendo ese tipo de operativos que son normales, pero uno pensaría que los han intensificado a raíz de algún tipo de denuncias que hacen normalmente o habitualmente la gente, la ciudadanía? En verano intensificamos los controles en lo que es la zona del balneario y lo que es la zona de quintas, por supuesto que sin descuidar el centro, el parque de Apadir, calles tan aislados del campo, o sea, lugares tradicionales donde se concentra mucha gente. Pero en especial estábamos haciendo foco en el balneario porque teníamos registro de jóvenes que sin casco, con motos que no estaban en condiciones porque no tenían patente o estaban sin escape, conocida como los escapes libres, que son después los que muchas veces detenemos con la policía porque hacen picadas. Entonces estuvimos ahí con un fuerte operativo, durante el fin de semana se secuestraron 44 motos, casi 50, digamos, es un número grande para lo que es un fin de semana y creemos que puede venir quizás por ahí a esta... Atentado. Atentado de alguna manera, pero por supuesto que esto no... Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Acá la decisión del intendente, como te decía, primero, obviamente, sí cuidar a los empleados, a nuestros empleados que hacen un trabajo durísimo, pero vamos a seguir firme en esta línea. Después de cada operativo, no digo siempre, pero de estos que realizan de control de tránsito, ¿siempre termina algún herido, termina algún inspector herido? ¿Se viene presentando con cierta frecuencia, digamos? A ver, no es siempre. Sí, nos ha pasado, bueno, que han investido a nuestros inspectores o han arrojado piedras a los móviles o han tenido alguna actitud agresiva, pero te digo, son situaciones inadmisibles y es un porcentaje reducido de la sociedad. Acá no hay que meter a todos en la bolsa porque te diría que el 90% de la gente cumple las normas, pero hay un 10% que, como dice nuestro intendente, que no le importa nada. Que son los que cuando vos estás parado en el semáforo te pasan en rojo, mientras todos estamos esperando te pasan en rojo, te pasan sin casco, las motos no tienen patente, no tienen caño de escape. Muchas veces, después esas motos que nosotros retenemos, los particulares, encuentran que habían sido motos robadas, las encuentran en nuestros galpones que tenemos. Y bueno, eso habla a las claras, como te decía, de esta política de control, que a algunos no les gusta, pero son los menos. Y aquellos que también tenés algunos que dicen, no, hacen controles para hacer multas o para recaudar, eso definitivamente no es así, lo descartamos de plano, porque aquel que tiene los papeles en regla, que cumple las normas, que tiene el casco, que usa el cinturón, se lo detiene dos minutos, se le pide disculpas por esa demora que se le hace por efectuarle el control, y sigue y no hay acta, no hay infracción, no hay multa, por ende, nadie puede decir que hay una intención recaudatoria. Delby, en este caso, de este porcentaje de inadaptados, que de ninguna manera aceptan este tipo de normativas, ustedes dicen que no hay forma de llegarles comunicacionalmente, ni siquiera por ahí, como se pide a veces en las redes sociales, que los inspectores de tránsito sean, o los agentes de tránsito, sean más educados al momento de efectuar este tipo de operativos. Fernando, nosotros tenemos tres ejes fundamentales, que son educación, control, sanción. A ver, no es casual las campañas de casco que llevamos adelante, no es casual, nosotros tenemos el Departamento de Educación Vial, con Cristina Valdoménico a la cabeza, Mabel Gutiérrez, un grupo de inspectores que son los más experimentados, que recorren los distintos establecimientos educativos de nuestra ciudad, también los jardines, también empresas privadas, que nos piden para instruir a su personal, y hacemos un trabajo de educación y de capacitación siempre preventivo. El caso del conductor designado, que ahora largamos, con este pájaro loco, que te pique la conciencia, es algo creativo, y no sancionatorio, sino que tiene por finalidad educar, o sea, si vas a conducir, no tomes alcohol, ¿por qué? Porque vos en el auto llevas a la gente que vos más querés, que son tus amigos, es tu familia, y alcohol y conducción es algo que no se puede combinar, porque sabemos lo que pasa, uno disminuye sus capacidades, y después vienen los accidentes, y después vienen los lamentos, y después viene que tenemos que pintar estrellas amarillas. La verdad que nosotros no queremos pintar estrellas amarillas, queremos bajar el número de accidentes que tiene la ciudad de Rafaela, el número de víctimas fatales, tenemos un promedio de entre 15 y 16 víctimas fatales todos los años, si bien estamos por debajo de la media provincial, que es 2,3 cada 10.000 habitantes, entonces una ciudad como la nuestra, de 100.000 habitantes, debería tener 23 víctimas fatales, nosotros estamos en 15, 15, 16, pero no nos conformamos, nosotros queremos ir a cero. Esto es educación, pero después hay gente que, yo no tengo duda que todo el mundo sabe que hay que usar el casco, porque nadie puede decir, hemos promovido una ordenanza que ha generado mucha polémica, le hemos pedido colaboración a otra gente, a las estaciones de servicio, ahora lo vamos a hacer con los clubes, lo estamos haciendo con las instituciones educativas, y hay gente que, sabiendo que está mal o que está en infracción, igual decide voluntariamente no cumplir una norma. Lo mismo con el semáforo en rojo, o lo mismo con los excesos de velocidad. Esa gente tiene que tener un control, y por supuesto que tiene que haber una sanción, porque si no, da todo lo mismo. Y yo que cumplo, ustedes que cumplen, es lo mismo que el que no cumple, entonces uno se termina sintiendo como que, y nosotros no queremos esa situación. Bueno, ya que vos nombraste el tema de los números, ahí tenemos una placa, de un informe que habíamos hecho para Rafael de Noticias, en relación a la cantidad de muertos, en el 2016, ahí vemos que tuvo 16 muertos, que es el más alto de la historia de Rafael, también que por ahí es medio complicado compararlo con el 2007, 2008, porque obviamente había mucho menos vehículos, habitantes incluso. La última vez me acuerdo que viniste, dijiste que para el 2020 la meta era cero muertes. Cero muertes por no uso de casco. De esas 16 víctimas que vos nombras, 9 de esos casos son de jóvenes por no uso de casco. Nosotros queremos llegar, como largamos fuertemente con el tema de la política de tránsito, llegar al 2020, que por lo menos con lo que es el uso del casco, no tener víctimas fatales. Ese es el trabajo y por eso tanto que insistimos, que machacamos, que se generó esta ordenanza y que vamos a seguir multiplicando con casco cargaz. Próximamente, les tiro una primicia, les doy una primicia, vamos a estar firmando un convenio con la Liga Rafaelina de Fútbol, también para llegar a todos los clubes de la ciudad, así como lo hicimos con los estacioneros, lo vamos a hacer con los clubes, por supuesto que lo seguimos con las escuelas y queremos seguir involucrando a toda la sociedad. Porque aquel que piense que la municipalidad va a resolver el problema del tránsito, se equivoca. Esto son las conductas sociales. O sea, el intendente castelano no acelera, no frena, no pasa o no enrojo. O sea, es la persona, es el ciudadano quien decide o no esa actitud. El Estado tiene la obligación de la educación, de la prevención, del control y de la sanción. Pero hasta ahí, hasta ahí llegamos. Otros números que quería compartir con vos y con la gente, tenemos acá las estadísticas y tenemos también la placa de lo que fueron los accidentes viales, por lo menos con lesionados, porque esto es una estadística del 107 que realiza el 107 de Rafaela. Y, por ejemplo, no tiene la del diciembre todavía, de enero a noviembre de 2015 hubo 1.250 accidentes y de enero a noviembre de 2016 de 1.421 accidentes. Hubo un 14% más de accidentes o de lesionados, en realidad estos son lesionados en comparación, digamos, a lo que fue el 2015 y 2016, de enero a noviembre. Con los datos que tenemos, desde el 2016 hubo un promedio de 3 accidentes, 3,5, digamos, accidentes que atendió el 107 porque puede haber accidentes que son menores, digamos, que no hubo intervención y lesionados unos 4,3 también por día, unos 130 mensuales lesionados en accidentes de tránsito. Estaba viendo y ahí si vemos lo que es lo mensual, más o menos se mantiene parejo, por ejemplo, te digo, enero 144 lesionados, febrero 82, no sé si tiene que ver por ahí un poco menos de días, ¿no? 153 marzo, 100 abril, digamos, se ha mantenido más o menos ese 130 a lo largo de todo el año. No hay demasiada diferencia en lo que es el verano con el invierno. Quizás sí, te ha que ver con el tipo de accidentes, a lo mejor hay menos uso de casco en verano. Verano cuesta más, no cuesta más. Pero bueno, eso es más o menos el promedio de accidentes que se ha dado. Pero perdoname, digo, te acordás del otro día lo charlábamos y ahí hay algún número que hemos mejorado, te acordás que en los casos que el 107 atendía, que en su mayoría eran por no uso de casco hemos mejorado y tenemos accidentados, pero con uso de casco que la lesión pasa a ser leve, o sea, siempre que tienen casco es mucho más difícil, no imposible, pero en el 85% de los casos salva la vida. Sí, de hecho el primer muerto de este año que es un motocicleta de 52 años no llevaba casco, por ejemplo, más allá de que hubo una situación ahí bastante particular que estuyó el hombre, pero bueno, sí, el tema de casco. Nosotros estuvimos un rato antes haciendo controles una cuadra antes. Sí, me acuerdo, sí, en Roque Sás Peña y esto fue en G1, G1, en G1, sí, una gran ante. Delby, volviendo al tema de este atentado cuasi terrorista, me decías que no hay hasta el momento ninguna identificación de quienes podrían haber efectuado esta conducta directiva. No se pudo visualizar a través de algunas cámaras de videovigilancia que tiene la ciudad. Le hemos pasado las cámaras que nosotros tenemos internamente en la dirección de protección vial y comunitaria. Está en proceso de investigación. Esperemos que se pueda llegar porque creo que sería ejemplificador y muy bueno que podemos dar con los autores de este atentado. Ese grupo que el intendente dijo y que tuvo mucha repercusión en la nota que hicimos a fin de año que no le importa nada. ¿Tiene algún perfil? Digo, ¿son jóvenes, son hombres o es cualquiera? No, tiene un perfil. Tiene un perfil. son jóvenes, varones, en moto, sin casco, que lamentablemente en muchos casos después coinciden con muchos de ellos que resultan ser víctimas fatales. son jóvenes, varones, también dábamos esos números los días viernes entre las 6 de la tarde y las 2 de la madrugada del día sábado. Generalmente, vos fíjate el accidente este que hablamos, si bien en este caso es una persona mayor pero es un día viernes, es el día que le pedimos a la población que mayor precaución tenga. No sé si es que pasa que el viernes terminamos la jornada laboral o nos relajamos o hay mayor movimiento hay que tener mayor precaución. Yo sé que en el verano hace calor pero el casco tenemos que usarlo. Hay cascos modernos que son abiertos, frescos, o sea, tenemos que recordar que está en peligro nuestra vida y muchas veces yo creo que como nos dice muchos, no, pero yo manejo bien, soy respetuoso y demás. El tema es que después en el tránsito dependemos de muchos factores que son ajenos a nosotros. Tenés un desperfecto mecánico o se te corta un freno o se te cruza un animal o el de adelante te frenó o hizo una... O sea, hay situaciones ajenas a tu buena conducción que pueden hacer que tengas una colisión por eso no, iba acá a dos cuadras a hacer un mandado por eso no me puso el carro. Nunca sabés ni la hora ni el lugar. Cuidémonos, protejámonos, está en juego nuestra vida y después las afectamos no solamente a nosotros sino a nuestro entorno más querido porque los que sufren después es la familia, es tu pareja, son los amigos, es bravo. Bueno, ya quedan pocos minutos. Es muy temprano para hacer alguna pregunta por el escenario electoral que viene pero la vamos a... Yo en mi caso la voy a omitir, quiero hacerle una pregunta que tiene que ver con el uso de casco. Reglamentariamente no hay ninguna posibilidad de usar otro tipo de casco que no sea ese que cubre toda la... Digo, porque por ejemplo en la localidad de Morteros, no sé si tuviste la posibilidad de observar, usan unos cascos que son hasta la mitad de la cabeza, digamos. Prácticamente todos los ciudadanos utilizan ese tipo que son por ahí pueden ser mucho más prácticos. Se pueden, están autorizados. No sé si protegen, a lo mejor la protección no es la misma pero se observa ese uso de casco, digamos. Nosotros pedimos que sean cascos homologados pero se pueden perfectamente en la ciudad de Rafaela usar ese tipo de cascos, no hay ningún problema. Lo que queremos es que cuides la parte más importante porque lamentablemente en la moto vos terminás siendo el paragolpe y bueno, y la cabeza es... Sí, no, yo no sé si lo vamos a tener desde acá porque viste que tenemos un programa semanal. Él quiere saber si vos vas a ser candidato como hace dos años. No, seguramente no tiene definido. Pero vos ya fuiste candidato hace dos años o sea que... No tendría ningún inconveniente de que si hay un consenso volver a hacerlo, digamos, candidato a concejal. Esto no lo define uno. Nosotros se decide en el seno partidario y la verdad que sí es que todavía es pronto para hablar. Pero no sería reacio a hacer un cargo... Yo ya he sido candidato a concejal pero bueno... Y siempre suena, digamos. Siempre suena. En las últimas elecciones suena siempre como uno de los posibles candidatos en el mundillo político que estamos hablando. Pero en principio el intendente Castelano me ha convocado para que por cuatro años me haga cargo de la Secretaría de Gobierno que es lo que estoy haciendo. Cuando llegue el momento electoral se discutirá en el partido y veremos quiénes son los mejores hombres y mujeres que puedan estar encabezando nuestro proyecto. Bien, llegamos al final del programa David, te queremos agradecer por estos minutos y por venir y nos solidarizamos con ustedes, con todos los chicos que nosotros siempre los cruzamos en la calle porque estamos ahí con el tema de los accidentes así que nos solidarizamos con todos ellos. Gracias, gracias y déjame destacar nuevamente y agradecer públicamente el trabajo que hacen diariamente todos nuestros inspectores. Bueno, Fernando, nos encontramos en el mes de los que viene. Bien. Bien, nos encontramos también con ustedes a partir de las 22 horas dentro de 7 días. Que tengan una buena semana. ¿Por qué no me dejas? Si es que soy tan solo un vicio Tu vicio Yo soy un vicio mal En tu mente soy un vicio mal No me podés dejar Porque soy tan solo un vicio Tu vicio